Señoras y señores, una vez más con los fabulosos triunfadores del norte chileno Llegan para ustedes desde Coquimbo los Vikings 5 Y ahora a todos Miren ese barco entrando en la bahía Ahí se va, se va, se va la novia mía Miren ese barco entrando en la bahía Ahí se va, se va, se va la novia mía Pronto vendrá, atracará y se llevará Para siempre la vida mía Pronto vendrá, atracará y se llevará Para siempre la vida mía Miren ese barco entrando en la bahía Ahí se va, se va, se va la novia mía Mira ese marco entrando en la bahía Ahí se va, se va, se va la novia mía Y con un mensaje de fe y alegría Queremos agradecer a todos nuestros seguidores de Chile y el mundo entero Con mucho cariño, los Zampiquín 5 El tiempo pasa y se nos va la vida Y lo que pasa ya no vuelve más Hay que seguir mirando hacia adelante Nunca hay que quedarse a mirar hacia atrás ¡Y el cono muchachos! ¡Ay que se va, que se va, que se va la vida! ¡Ay que se va, que se va, que se va el amor! ¡Ay que se va, que se va, todo es natural! Las tristezas y las penas nunca fueron buenas, hacen mucho mal Las tristezas y las penas nunca fueron buenas, hacen mucho mal ¡Alegrías, alegrías! ¡Sigue la alegría con un gran homenaje para todos los puñados de Chile Y para tu hermana, compadre ¡Con los Zampiquín 5 hermanitos! ¡Oye el tiradeo! ¡Qué huele está tu hermana, tu hermana, tu hermana Pero qué lindas piernas Que tiene cuñao ¡Qué huele está tu hermana, tu hermana, tu hermana Pero qué lindas piernas Que tiene cuñao ¡Qué huele está tu hermana, tu hermana, tu hermana ¡Qué huele está tu hermana, tu hermana, tu hermana, pero qué lindas piernas! ¡Qué huele está tu hermana, tu hermana, tu hermana, yo re份 del Pico ¡Bietal», ¡Qué hermana, tu hermana, tu hermana! ¡Qué sabroso son tus besos, mi amor! Son como un caramelo Con los bikins ¡ods, amigos Tus besos son, los que me dan alegría Tus besos son, los que me dan el placer Tus besos son, son como caramelo Me hacen llegar al cielo, me hacen hablar con Dios Tus besos son, toda mi vida Tus besos son, mi mundo entero Tus besos son, son como caramelo Me hacen llegar al cielo, me hacen hablar con Dios Todo el mundo a la pista, todo el mundo acostado Sigue la alegría, sigue los recuerdos Y ahora todos cantando Tus besos son, toda mi vida Tus besos son, mi mundo entero Tus besos son, son como caramelo Me hacen llegar al cielo, me hacen hablar con Dios Tus besos son, toda mi vida Tus besos son, mi mundo entero Sigue los recuerdos, sigue la alegría Con todo cariño, para todas las turquimbanas En la noche estrellada, cuando miro en el cielo Me acuerdo de tus ojos, que eran como un lucero En la noche estrellada, cuando miro en el cielo Me acuerdo de tus ojos, que eran como un lucero Hay coquimbanas, con tu cuerpo de losa Y tus manos, como de diosa Hay coquimbanas, con tu cuerpo de losa Y tus manos, como de diosa Siguen, 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 siguen los recuerdos Y ahí vienen llegando nuestros primeros discos de oro Junto a los grandes maestros de la cumbia Los vikings cinco En un pueblo olvidado, no sé por qué Y en su danza de modelo, no sé por qué En el pueblo lo llamaba Negro José Amigo Negro José Perdóname si te digo Negro José Eres diablo, pero amigo Negro José Tu futuro va conmigo, Negro José Yo te digo por qué sé Amigo Negro José Yo te digo por qué sé Amigo Negro José Esto comienza señores Y con este hermoso recuerdo Queremos rendir un sencillo homenaje Para todos los mineros de Chile Sus amigos Los vikings cinco Ahí viene el minero Bajando de la cumbre Cayendo en su rostro El sudor de su trabajo Ahí viene el minero Bajando de la cumbre Cayendo en su rostro El sudor de su trabajo Viene el minero De la cumbre Viene el minero De la cumbre Y él refleja en su rostro El cansancio de las horas que ha pasado Junto a la mina Viene el minero De la cumbre Viene el minero De la cumbre Alegría Alegría Sigue la fiesta Sigue el sabor Los vikings De coquimbo compadre Para que no haya dudas Encontraron a Don Goyo ¿Dónde? Puentecito en el arroyo Amarrado con más agua Flotando dentro del agua Que lo mataron por celos Fue lo que a mí me dijeron Y ahora están preguntando ¿Quién fue el que lo mató? Yo no estaba en el arroyo Cuando se murió en el collo Que pregunten, que pregunten Que averigüen el embrollo Ese muerto no lo cargo yo Que lo cargue aquel que lo mató Ese muerto no lo cargo yo Que lo cargue aquel que lo mató Ese muerto no lo cargo yo Que lo cargue aquel que lo mató Sigue la fiesta Sigue la alegría Anda Eso es Oigan que lo veo ¡Sálvamos! Tomi ¡Ay, qué rico! ¡Ese muerto no lo cargo yo! Que lo cargue aquel que lo mató Ese muerto no lo cargo yo Que lo cargue aquel que lo mató Ese muerto no lo cargo yo Que lo cargue aquel que lo mató Ese muerto no lo cargo yo Esto comienza señores Y desde el norte de Chile Llega el estilo inconfundible De los inolvidables Viking 5 Lloro por quererte Por amarte y por desearte Lloro por quererte Por amarte y por desearte Ay cariño Ay mi vida Nunca, pero nunca La batón es cariñito Nunca, pero nunca La batón es cariñito Alegría es alegría Siga bailando, siga cosando Con el sonido y el sabor inconfundible De los vikings 5 Déjeme vivir mi vida Yo no soy malocona Déjeme vivir mi vida Yo no soy malocona Y soy un borracho Y soy un bandido Y soy mujeriego Tal vez un bebido Yo vago en mi mundo Yo soy vagabundo Y dice Vagabundo soy Un borracho Vagabundo soy Un perdido Vagabundo soy Un querido Oiga y si lo veo Vagabundo soy Es mi mundo Me estoy, me estoy enamorando de mi suegra Me estoy enamorando de a poquito La miro con los ojos cerradito La busco de a poquito De a poquito Ella no dice nada Está muy calladita Pero mira, mira Mira mi boquita Pero hay un testigo Es su hija Mi prometida Me estoy, me estoy enamorando de mi suegra Me estoy enamorando de a poquito La miro con los ojos cerraditos La busco de a poquito De a poquito Y seguimos recordando ¿Para qué llorar? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué sufrir? ¿Para qué? ¿Para qué? Alejarte de las penas Y también de los problemas Para cantar y reír Si tienes un contratiempo Si tu novia te dejó Si a tu equipo favorito El contrario lo goleó Y hoy justo no le jugaste Y tu número salió No hay por qué desesperarse Y tampoco atormentarse Va la suerte Ya pasó ¿Para qué llorar? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué sufrir? ¿Para qué? ¿Para qué? Alejarte de las penas Y también de los problemas Para cantar y reír ¿Para qué llorar? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué sufrir? ¿Para qué? ¿Para qué? No te quejes del destino Ni dejes en el camino La alegría de vivir No me pregunten el color de su pelo Si esto no hace mal Si esto no hace mal Llego color caramelo Todo les digo Que toda la tarde Sale de su casa Para pasear Lleva en su bolso Mil frescos de crema Recorre las tazas De viña del mar Ya la verán Ya la verán Luciendo su blue jeep Tomando el sol En Plaza San Martín Ya la verán Con ritmo y elegancia Cuando camina Con su hijo en playa ancha Ya la verán Luciendo su blue jeep Tomando el sol En Plaza San Martín Ya la verán Con ritmo y elegancia Cuando camina Con su hijo en playa ancha Ya la verán Luciendo su blue jeep Tomando el sol En Plaza San Martín Ya la verán Con ritmo y elegancia Cuando camina Con su hijo en playa ancha Ya la verán Luciendo su blue jeep Tomando el sol En Plaza San Martín Sigue, sigue, sigue Los recuerdos Sigue la alegría Sigue el sabor Todo el mundo a la pista Todo el mundo a bailar Con los trafiqui Cinco De Coquimbo Negro Así lo va Tengo en el monte Mi cabaña y mi trapiche Para moler la caña dulce Solo me falta una negrita Que me diga Vamos a moler la caña dulce Por eso yo quiero que vengan Negritas a mi cabaña Por eso espero tu cariño Negrita La dulce caña Vamos a moler la caña dulce Para vivir de caña dulce Vamos a moler la caña dulce Para vivir de caña dulce Vamos a moler la caña dulce Para vivir de caña dulce Vamos a moler la caña dulce Para vivir de caña dulce Yo tenía una vaca blanca Yo tenía una vaca blanca Que se llamaba piedad Estaba comprometida Estaba comprometida Con un torito de sociedad Ella me pidió permiso Para contraer matrimonio Con un torito pintado Que lo llamaba Antonio Ella me pidió permiso Para contraer matrimonio Con un torito pintado Que lo llamaba Antonio Ay, ay, ay Que marca blanca se me fugó Ay, ay, ay Ese manguito me la llevó Ay, ay, ay El sinvergüenza me la raptó Ay, ay, ay Que pobre vaca cuánto sufrió Alegría es alegría Y seguimos recordando ¿Recuerdan esta? Ay Que sabor Canoero del río Arauca Río Arauca Pásame pa'l otro lao Canoero del río Arauca Río Arauca Pásame pa'l otro lao Que me viene persiguiendo El Gabilán colorado Gabilán Tío, tío Gabilán Laotao Gabilán Vico amarillo Gabilán Vico rosao La 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 Vuelve los recuerdos con los maestros de la cumbia Con más de 35 años Llegan para ustedes los Zambiqui 5 En el parque había una plaza y en la plaza un parolino Que alumbraba a las parejas cuando se daban besitos Un muchacho enamorado que pasó paso a pasito Y sobre todo apagado y rompió el papá parolito Se rompió el paro, se rompió el paro Se rompió el paro, 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 parolito Se rompió el paro, se rompió el paro Se rompió el paro, 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 parolito Paro, parolito Pa, pa, parolito Paro del parolito Pa, pa, parolito Pa, pa, paro, parolito Pa, pa, parolito Paro del parolito Pa, pa, parolito Alegría, alegría Opa Eso es Cuéreme Se rompe el faro, Se rompe el faro, Se rompe el faro, parao, palo, PAROLITO Y se rompe el faro, se rompe el faro, se rompe el faro, 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 farolito. Paparolito Señoras y señores, sigue la fiesta, sigue el sabor, sigue la alegría Y este es el sonido inconfundible de los regalones de Chile y el mundo entero Los Vikings 5 Tanto que yo te he dado, mujer malvada, despeciado Dicen que ahora me dejan que mucho tiempo me has soportado Que tú haces lo que quieres, pues conmigo nadie ha faltado Plata, comida y lujo, y por ti un buen carro Malagradecida de donde te saqué, recuerda la barriada de donde te encontré Malagradecida de donde te encontré, recuerda la barriada de donde te saqué Ahora te vas y me dejan por el chofer La cabra tira pa'l monte, la cabra tira pa'l monte Mono que vista de cera, mona siempre queda La cabra tira pa'l monte, la cabra tira pa'l monte Mono que vista de cera, mona siempre queda ¡Oye, Chiboneo, y ya! ¡Alegría, alegría! ¡Azú, no va! Con calidad De exportación los Vikings 5 Y no hay más O te molesta O que te duele ¡Ajá! Tanto que yo te he dado, mujer malvada, despeciado Dice que ahora me dejas, que en mucho tiempo me has soportado Que no sé lo que quieres y pues conmigo nada me ha faltado Plata, comida y lujo, y por ti hubo encado Malagradecida de donde te saqué Recuerda la barriada de donde te encontré Malagradecida de donde te encontré Recuerda la barriada de donde te saqué Ahora te vas y me dejas por el chofer La cabra tira pa'l monte La cabra tira pa'l monte Mono que vista de cera, mona siempre queda La cabra tira pa'l monte La cabra tira pa'l monte Mono que vista de cera, mona siempre queda ¡Ay, qué rico! ¡Abría las cuantas, manito! Eso es Malagradecida de donde te saqué Recuerda la barriada de donde te encontré Malagradecida de donde te encontré Recuerda la barriada de donde te saqué Ahora te vas y me dejas por el chofer La cabra tira pa'l monte La cabra tira pa'l monte Mono que vista de cera, mona siempre queda La cabra tira pa'l monte La cabra tira pa'l monte Mono que vista de cera, mona siempre queda La cabra tira pa'l monte La cabra tira pa'l monte Mono que vista de cera, mona siempre queda La cabra tira pa'l monte La cabra tira pa'l monte Mono que vista de cera, mona siempre queda Y ahora sí que se armó la fiesta compadre, todo el mundo a mover la barriguita, todo el mundo a mover el ombliguito. Este es el nuevo ritmo del Tikiti, con tus amigos los Viking 5 de Coquimbo mi negro. En Coquimbo ha nacido un ritmo muy sabroso, alegre y contagioso, bueno para gozar. En Coquimbo ha nacido un ritmo muy sabroso, alegre y contagioso, bueno para gozar. Si te empezó a gustar, con que tu pareja pronto, porque los Viking 5 han empezado a tocar. Si te empezó a gustar, con que tu pareja pronto, porque los Viking 5 han empezado a tocar. El Tikiti, el Tikiti, el Tikiti, el Tikiti, el Tikiti, este ritmo se baila así y así. El Tikiti, el Tikiti, el Tikiti, el Tikiti, este ritmo se baila así y así. ¿Y quieren saber cómo se baila el Tikiti? El Tikiti se baila así. Menea, 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 menea. El Tikiti, 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 el Si tú vienes de Arica o bien de Punta Arena Si quieres aprender, mi son debes conocer Si tú vienes de Arica o bien de Punta Arena Si quieres aprender, mi son debes conocer Los Vick and Cinco tienen mucho ritmo y sabrosura La mujer con quien van a moviéndola, nadie le gana El tiki-ti, el tiki-ti Este ritmo se baila así, así Este ritmo se baila así, así Y quieren saber cómo se baila el tiquiti El tiquiti se baila así Menea, 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 menea Y ahora sacude, 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 sacude El tiquiti, 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 tiquiti, tiquiti El tiquitiquitiquitiquiti, el tiquitiquitiquiti, el tiquitiquiti, el tiquitiquiti, el tiquitiquitiquiti, ¡ah! ¡Ey! ¡No se acaba señores! ¡Se acabó! ¡Ay, ay, 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 ay! Sigue la alegría, sigue el sabor, todo el mundo a la pista, todo el mundo a bailar, con los Vikin 5. Ya verás Como tú Algún día llorando Me pedirás perdón Y verás Como yo Aunque te siga amando Te gritaré que no Llegas a un lado desde mí Que ya pagarás este dolor Con más dolor Cuando llegue ese día Al verte de rodillas Me burlaré de ti Será la violencia de mi amor Así como ya no soy sufrir Vas a sufrir Aunque te vea llorando Y tú me veas llorando Te gritaré que no Alegría es alegría Cuando llegue ese día Al verte de rodillas Me burlaré de ti Será la revancha de mi amor No sé como ya no soy sufrir Vas a sufrir Vas a sufrir Y aunque te veas llorando Y tú me veas llorando Te gritaré que no Eso es Eso es Las modas pasan El estilo del jingo queda Sigue, sigue así Búrlate de mí Mañana será mi revancha Y sabrás lo que es sufrir Sigue, sigue así Búrlate de mí Mañana será mi revancha Y sabrás lo que es sufrir Sigue, sigue así ¡Esto se acaba, señores! Querido inolvidable agua Vos Recuerdos que dirán para siempre Y esta cumbia Con todo el amor del mundo Es para ti ¡Hermanito! Te conocí cuando era yo Muy jovencito Y aquí aprendí a querer Le danza con otro grito Como olvida Tu buen humor Y tu optimismo Buen corazón ¡Hermanito! ¡Hermanito! Vamos a bailar El pasito del chagua Mucha santidad Mucha santidad ¡Esto comienza, señores! Lleva la cumbia Todo el mundo Lo que me pide en mí Voy a platicar Al mundo entero Voy a animar Arriba las malas Que siga la cumbia Esto va a comenzar Lo que me pide en mí Voy a platicar Al mundo entero Voy a animar Arriba las malas Que siga la cumbia Esto va a comenzar Y ese moro Y ese moro que dice Chagua nunca olvidaré Chagua todo el tiempo aquel Chagua nunca olvidaré Chagua todo el tiempo aquel Mi corazón abierde par en par Nunca preguntaste para ayudar Querido amigo Jamás en la vida Te voy a olvidar Mi corazón abierde par en par Nunca preguntaste para ayudar Querido amigo Jamás en la vida Te voy a olvidar Y vuelve el pasito del Chagua Acachadito hermanito ¡Ah! 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 ¡Ay, qué rico! ¡Ya, ya, ya! Chagua nunca olvidaré ¡Y oja el coro! Chagua todo el tiempo aquel Chagua nunca olvidaré Chagua todo el tiempo aquel Y como dijo el Chagua No llores mi ausencia Bueno, estaré triste Siéntame cerca Yo desamaré desde el cielo Al igual como lo hizo en la tierra Chagua Muchas gracias, queridos amigos Dios les bendiga ¡Viva! 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 Esto comienza, señores Y esto es nuestro mayor éxito musical Una inspiración del cuquimano Hernán Gallardo Pabez Que ha descubierto por los frikis signos Esto es Un Año Más Un Año Más Que se va Un Año Más Cuánto se han ido Un Año Más Que más da Cuánto se han ido Ya Un Año Más Que se va Un Año Más Que has vivido Un Año Más Que más da Se han llorado Se han amado Se han leído Se han gozado También has sufrido Un Año Más Que se va Cuánto se han ido Ya Son quince Son quince Son veinte Son treinta Cuarenta Cincuenta O sesenta Que importan los años que tiene Es el tiempo en que no se detiene Son quince Son quince Son veinte Son treinta Cuarenta Cincuenta O sesenta Un Año Más Que más da Cuánto se han ido Ya Con calidad De exportación Los piquen cinco Y no hay más O te molesta Porque te duele Ajá Un Año Más Que se va Un Año Más Cuánto se han ido Un Año Más Que más da Cuánto se han ido Ya Un Año Más Que se va Un Año Más Que no has vivido Un Año Más Que más da Te has llorado Has amado Has reído Si has gozado También has sufrido Un Año Más Que se va Cuánto se han ido Ya Son quince Son veinte Son treinta Cuarenta Cincuenta O sesenta Que importan Los años que tiene Es el tiempo Es el tiempo El que no se detiene Son quince Son veinte Son treinta Cuarenta Cincuenta O sesenta Un Año Más Que más da Cuánto se han ido Ya Un Año Más Que más da Cuánto se han ido Ya Son ell Espera ¿Vai Un Año Más Cuánto se han ido Mill Baron Gracias. 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 Mira ese barco entrando en la bahía, ahí se va, se va, se va la novia mía. Mira ese barco entrando en la bahía, ahí se va, se va, se va la novia mía. Mira ese barco entrando en la bahía, ahí se va, se va, se va la novia mía. Mira ese barco entrando en la bahía, ahí se va, se va, se va, se va la novia mía. Y con un mensaje de fe y alegría queremos agradecer a todos nuestros seguidores de Chile y el mundo entero, con mucho cariño, los albiquín cinco. Gracias. 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 De Chile y el mundo entero Los Viking 5 Tanto que yo te he dado Mujer malvada, despreciado Dice que ahora me deja Que mucho tiempo te has soportado Que tú haces lo que quieres Pues conmigo nadie ha faltado Plata, comida y lujo Y por ti un buen carro Malagradecida De donde te saqué Recuerda la barriada De donde te encontré Malagradecida De donde te encontré Recuerda la barriada De donde te saqué Ahora te vas y me dejas por el chofer La cabra tira pa'l monte La cabra tira pa'l monte Mono que vista de seda Mono siempre queda La cabra tira pa'l monte La cabra tira pa'l monte Mono que vista de seda Mono siempre queda ¡Oye, Chibonero! ¡Y yo! Alegría y Alegría ¡Así lo va! Con calidad De exportación Los Fikin 5 Y no hay más O te molesta O que te duele ¡Ajá! Tanto que yo te he dado Mujer malvada Repreciado Dice que ahora me dejas Que en mucho tiempo Me has soportado Que no sé lo que quieres Y pues conmigo Nada te ha faltado Plata, comida y lujo Y por ti hubo el carro Malagradecida De donde te saqué Recuerda la barriada De donde te encontré Malagradecida De donde te encontré Recuerda la barriada De donde te saqué Ahora te vas Y me dejas por el chofer La cabra tira pa'l monte La cabra tira pa'l monte Mono que vista de seda Mono siempre queda La cabra tira pa'l monte La cabra tira pa'l monte Mono que vista de seda Mono siempre queda ¡Ay, qué rico! ¡Abría las cuantas, manito! ¡Eso es! Malagradecida De donde te saqué De donde te encontré Malagradecida De donde te encontré Recuerda la barriada De donde te saqué Ahora te vas Y me dejas por el chofer La cabra tira pa'l monte La cabra tira pa'l monte Mono que vista de seda Mono siempre queda La cabra tira pa'l monte La cabra tira pa'l monte Mono que vista de seda Mono siempre queda La cabra tira pa'l monte La cabra tira pa'l monte Mono que vista de seda Mono siempre queda La cabra tira pa'l monte La cabra tira pa'l monte Mono que vista de seda Y ahora sí que se armó la fiesta compadre Todo el mundo a mover la barriguita Todo el mundo a mover el ombliguito Este es el nuevo ritmo del Tiki-Ti Con tus amigos Los Viking 5 De Coquimbo mi negro En Coquimbo ha nacido un ritmo muy sabroso Alegre y contagioso Bueno para gozar En Coquimbo ha nacido un ritmo muy sabroso Alegre y contagioso Bueno para gozar Si se empezó a gustar Conje tu pareja pronto Porque los riquis 5 Han empezado a tocar Si se empezó a gustar Conje tu pareja pronto Porque los riquis 5 Han empezado a tocar El Tiki-Ti El Tiki-Ti Este ritmo se baila así y así El Tiki-Ti Este ritmo se baila así y así ¿Y quieren saber cómo se baila el Tiki-Ti? El Tiki-Ti se baila así Menea, 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 M El tiquití, 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 tiquití, tiquitá Sigue la alegría, sigue el sabor Todo el mundo a la pista, todo el mundo a bailar Con los vikings cinco De Coquimbo negro Se lo va Alegría, alegría Si tú vienes de Arica o bien de Punta Arena Si quieres aprender, mi son debes conocer Si tú vienes de Arica o bien de Punta Arena Si quieres aprender, mi son debes conocer Los vikings cinco tienen mucho ritmo y sabrosura La mujer coquibana moviendo, nadie le gana Los vikings cinco tienen mucho ritmo y sabrosura La mujer coquibana moviendo, nadie le gana El tiquití, el tiquití, el tiquití, el tiquití, el tiquití, el tiquití, este ritmo se baila así, así El tiquití, el tiquití, el tiquití, el tiquití, este ritmo se baila así, así Y quieren saber cómo se baila el tiquití, el tiquití se baila así Menea, 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 menea El tiquití, el tiquití, el tiquití, el tiquití, el tiquití, el tiquití, esta Esto se acaba señores Se acabó Sigue la alegría Sigue el sabor Todo el mundo a la pista Todo el mundo a bailar Con los Vikings Cinco A cero más Ya verás Como tú Algún día llorando Me pedirás perdón Y verás Como yo Aunque te siga amando Te gritaré que no Sigue a tu lado desde mí Que ya pagarás este dolor Con más dolor Cuando llegue ese día Al verte de rodillas Me burlaré de ti Será la revancha de mi amor Así como ya no soy sufrir Vas a sufrir Aunque te vea llorando Y tú me veas llorando Te gritaré que no Alegría es alegría Cuando llegue ese día Cuando llegue ese día Al verte de rodillas Me burlaré de ti Será la revancha de mi amor Así como ya no soy sufrir Vas a sufrir Y aunque te vea llorando Y aunque te vea llorando Y tú me veas llorando Te gritaré que no Eso es Las modas pasan El estilo de jingo queda Sigue, sigue así Búrlate de mí Mañana será mi revancha Y sabrás lo que es sufrir Sigue, sigue así Sigue, sigue así Búrlate de mí Mañana será mi revancha Y sabrás lo que es sufrir ¡Esto se acaba, señores! Querido inolvidable agua Tu voz Tu recuerdo Tu vida para siempre Y esta cumbia Con todo el amor del mundo Es para ti ¡Hermanito! Te conocí cuando era yo Muy jovencito Y te aprendí a querer Le lanzas con todo tu grito Como olvidar Tu buen humor Y tu optimismo Buen corazón Gran soñador Todo todo Y tu Tonténtica forma Para cantar Esa fuerza mágica Para animar Arriba las palmas Que siga la luz Y esto va a comenzar Y este gorro que dice ¡Hermanito! 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 Que todo ve, dijo tu nombre Y a su presencia el querido amigo quiso llevarte Para enseñar allá en el cielo tu bello arte Y aquí en la tierra yo seguiré la senda que dejaste Lo que aprendí de ti voy a platicar Al mundo entero voy a animar Arriba las mamas que sigan las murias todo a comenzar Lo que aprendí de ti voy a platicar Al mundo entero voy a animar Arriba las mamas que sigan las murias todo a comenzar Y ese moro que dice Chagua nunca olvidaré Chagua todo el tiempo aquel Chagua nunca olvidaré Chagua todo el tiempo aquel Con la zona de repares manos que a preguntarte para ayudar Querido amigo jamás en la vida te voy a olvidar Mi corazón no viene de pan en pan nunca preguntarte para ayudar Querido amigo jamás en la vida te voy a olvidar Y vuelve al pasito del chagua Y vuelve al pasito del chagua Agachadito hermanito Chagua todo el tiempo aquel Y como dijo el chagua No llores mi ausencia Bueno estaré triste Siéntame cerca Yo les amaré desde el cielo Al igual como lo dice en la tierra Chagua todo el tiempo aquel Muchas gracias queridos amigos Dios les bendiga Esto comienza señores Y esto es nuestro mayor éxito musical Una inspiración del cuquimano Hernán Gallardo Pabez Que ha descubierto por los friquisignos Esto es un año más Un año más Que se va Un año más Cuánto se han ido Un año más Que va a estar Cuánto se han ido Ya Un año más Que se va Un año más Que el costil vino Un año más Un año más Que va a estar Se han llorado Se han amado Se han leído Se han gozado También has sufrido Un año más Que se va Cuánto se han ido Se han ido Ya Son quince Son quince Son veinte Son treinta Cuarenta Cincuenta O sesenta Qué importan los años Que tienen Es el tiempo En que no se detiene Son quince Son quince Son veinte Son treinta Cuarenta Cincuenta O sesenta Un año más Que va a estar Cuánto se han ido Se han ido Ya Con calidad De exportación Los piquen cinco Y no hay más O te molesta Porque te duele Ajá Un año más Que se va Un año más Cuánto se han ido Un año más Que más da Cuánto se han ido Ya Un año más Que se va Un año más Tiempo has vivido Un año más Que más da Te ha llorado Has amado Has creído Si has gozado También has sufrido Un año más Que se va Cuánto se han ido Ya Son quince Son veinte Son treinta Cuarenta Cincuenta O sesenta Qué importan Los años Que tienen Es el tiempo Es el tiempo El que no se detiene Con quince Son Me lo cargo Yo Que lo cargue Que te lo mató Que se muerto No lo cargo Yo Que lo cargue Que te lo mató Los he muerto No lo cargo Yo Que lo cargue Que lo mató Los he muerto No lo cargo Esto comienza Señores Y desde el norte De Chile Llega el estilo Inconfundible De los inolvidables Viking 5 Lloro Por quererte Por amarte Y por desearte Lloro Por quererte Por amarte Y por desearte Ay cariño Ay mi vida Nunca Pero nunca La batón Es cariñito Nunca Pero nunca La batón Es cariñito Alegría es alegría Siga bailando Siga cosando Con el sonido Y el sabor Inconfundible De Los vikings 5 Déjeme Vivir Mi vida Muy bien Yo no soy Malocona Déjeme Vivir Mi vida ¡Ajá! Yo no soy Malocona Y soy Un borracho Y soy Un bandido Y soy Mujeriego Tal vez Un pedido Yo pago En mi mundo Yo soy Vagabundo Y dice Vagabundo Soy Un borracho Vagabundo Soy Un perdido Vagabundo Soy Un querido Oye Si lo veo Vagabundo Soy Es mi mundo Me estoy Me estoy enamorando De mi suegra Me estoy enamorando De a poquito La miro con ojos cerraditos La busco de a poquito De a poquito Ella no dice nada Está muy calladita Pero mira, mira Mira mi boquita Pero hay un testigo Es su hija Mi prometida Me estoy Me estoy enamorando De mi suegra Me estoy enamorando De a poquito La miro con ojos cerradito La busco de a poquito De a poquito Y seguimos recordando ¿Para qué llorar? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué sufrir? ¿Para qué? ¿Para qué? Alejarte de las penas Y también de los problemas Para cantar y reír Si tienes un contratiempo Si tu novia te dejó Si a tu equipo favorito Del contrario lo goleó Y hoy justo no le jugaste Y tu número salió No hay por qué desesperarse Ni tampoco Al comentar Semana suerte Ya pasó Al coro ¿Para qué llorar? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué sufrir? ¿Para qué? ¿Para qué? Alejarte de las penas Y también de los problemas Para cantar y reír ¿Para qué llorar? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué sufrir? ¿Para qué? ¿Para qué? No te quejes del destino Ni dejes en el camino La alegría de vivir ¡Acelo más! Sigue los recuerdos Sigue la alegría Para todas las chicas hermosas De Gin, mi amor No me pregunte Cómo es mi muchacha Si es alta, si es baja Si el corno, si es fraca No me pregunte El color de su pelo Si es tono, sabate Un color caramelo Todo les digo Que toda la tarde Sale de su casa Para pasear Lleva en su bolso Mil frescos de crema Recorre las tazas De viña del mar Ya la verán Ya la verán Con ritmo y elegancia Cuando caminan Con su y por playa ancha Ya la verán Luciendo su bollín ¡Acelera, acelera! Tomando el sol En plaza San Martín Ya la verán Con ritmo y elegancia Cuando caminan Con su y por playa ancha Ya la verán Luciendo su bollín Tomando el sol En plaza San Martín Siguen, siguen, siguen los recuerdos Sigue la alegría Sigue el sabor Todo el mundo a la pista Todo el mundo a bailar Con los Trapikin Cinco De Coquimbo Negro ¡Acelera! Tengo en el monte Mi cabaña y mi trapiche Para moler la caña dulce Solo me falta una negrita Que me diga Vamos a moler la caña dulce Por eso yo quiero Que vengas negrita A mi cabaña Por eso espero Tu cariño negrita La dulce caña Vamos a moler la caña dulce Para vivir de caña dulce Vamos a moler la caña dulce Para vivir de caña dulce Vamos a moler la caña dulce Para vivir de caña dulce Vamos a moler la caña dulce Para vivir de caña dulce ¡Ay, qué rico! Y sigue, 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 sigue la alegría Treinta y cinco años de éxito Yo tenía una vaca blanca Yo tenía una vaca blanca Que se llamaba piedad Estaba comprometida Estaba comprometida Estaba comprometida Con un torito de sociedad Ella me pidió permiso Para contraer matrimonio Con un torito pintado Que lo llamaban Antonio Que ella me pidió permiso Ella me pidió permiso Que ella me pidió permiso Para contraer matrimonio Con un torito pintado Que lo llamaban Antonio ¡Ay, ay, ay! Que marca blanca se me fugó ¡Ay, ay, ay! Que ese maldito me la llevó ¡Ay, ay, ay! Que el sinvergüenza me la raptó ¡Ay, ay, ay! Que pobre vaca cuando sufrió ¡Alegría es alegría! ¡Ay, ay, 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 ay! Y seguimos recordando ¿Recuerdan esta? ¡Ay! ¡Qué sabor! ¡Qué sabor! ¡Este tiene que lo vi! Canuero del río Arauca Río Arauca Pásame pa'l otro lado Canuero del río Arauca Río Arauca Pásame pa'l otro lado Que me viene persiguiendo El Gabilán colorao Gabilán Tío, tío Gabilán 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 Vico amarillo Gabilán Vico rosao La, 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 la... La, 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 la... Vuelve los recuerdos con los maestros de la cumbia Con más de 35 años Llegan para ustedes los Zampiqui 5 En el parque había una plaza y en la plaza un farolito Que alumbraba a las parejas cuando se daban besitos Un muchacho enamorado que pasó paso a pasito Y sobre todo apagado y rompió el papá parolito Se rompe el paro, se rompe el paro Se rompe el paro, 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 parolito Se rompe el paro, se rompe el paro Se rompe el paro, paro, parolito Paro, parolito Pa, pa, parolito Cuarenta, cuarenta, cincuenta o sesenta Un año más, que más da Cuánto se han ido ya Un año más, que más da Cuánto se han ido ya Cuarenta, 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 cincuenta, 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 cincuenta Gracias. 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 Gracias.